Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, es jueves 19 de octubre y hoy es un día que tiene que llover mucho, o va a llover mucho, sobre la península. De hecho, hay comunidades en alerta roja y amarilla. Y bueno, luego a lo mejor se queda en menos, pero desde luego le digo, usted ve el mapa de la previsión y esos son nubarrones negros con descarga de agua, prácticamente en todas partes. Pues bueno, bien recibida sea. Bueno, vamos a ver los dos focos de atención. La política española, que tiene mucho de interesante en estas horas, hoy singularmente además en el Senado. ¿Quién decía que el Senado iba a ser aburrido? Ya lo ven. Y segunda, el foco donde está ahora mismo toda la actualidad. ¿Por qué? Porque se concentran todos los miedos, los pavores, porque no se sabe exactamente qué misil se dispara y dónde va a caer. Están congregados allí algunos altos mandatarios internacionales. Todo eso es Próximo Oriente. Ha visitado Joe Biden Israel y eso ha servido, hombre, al menos para que Netanyahu, primer ministro israelí, haya accedido a abrir corredores de ayuda humanitaria hacia Gaza. No desde el territorio israelí, sino desde Egipto. Parece que Egipto tampoco quiere que vayan para allá muchos palestinos. Dice Israel que no permitirá corredores en Israel mientras jamás no entregue los rehenes capturados el 7 de octubre. Y en eso estamos. El presidente americano mostró apoyo inequívoco a Israel, avaló las explicaciones del ejército israelí en la disputa pública sobre el ataque del hospital a la ley de Gaza, que, por cierto, es el único hospital cristiano de todo Gaza, cuya gestión depende del archidiócesis de Jerusalén, pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de jamás. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con jamás. Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11-S y le dijo a los israelíes, hombre, no hagáis lo mismo. Va a llegar más gente. Ha llegado Schultz, el canciller alemán, que, por cierto, ayer tuvo que asustarse, tuvo que rodar por el suelo, porque temían que su avión fuera a ser víctima de un misil de jamás. Y respecto al no misil, pero sí cohete que voló el aparcamiento y parte de la estructura del hospital, estamos como ayer a estas horas. Lo que pasa es que es verdad que Israel ha ofrecido varios datos sobre esta tragedia. Su versión es que es el fallo de un cohete que disparan desde la propia franja de Gaza contra Israel. Es decir, no que quisieran derribar los propios de la yihad o de jamás ese hospital, que por muy disparatado que parezca todo es posible en la vida. No, sino que fuera un fallo. Las imágenes que han ofrecido confirman esa versión porque no se ve un nivel de destrucción compatible con la muerte de 500 personas. El edificio del hospital sigue en pie. Ayer el teniente general, Gampolz, aquí nos explicó que un misil israelí hubiera destruido por completo el hospital. Y eso no ha pasado. Pero sea cual sea el origen de ese misil o del cohete, las guerras traen este tipo de tragedias. Haya sido un error o una operación de falsa bandera o cualquier es inevitable en conflictos bélicos. Y hay que recordar que esta guerra la ha empezado jamás el 7 de octubre. Y también parece evidente cuáles son las intenciones. Provocar una escalada de tensión, como venimos contando desde las 6, en la zona que bloquee el proceso del reconocimiento del Estado de Israel por distintos países árabes. Y no es fácil parar una guerra cuando una parte busca deliberadamente tener esa guerra. Por eso, las verosímiles explicaciones que ayer dio Israel no van a hacer mella en el poderoso aparato de propaganda palestino. Es verdad que hay gente recogiendo el cable. Y tragándose o recogiendo a la vela o tragándose lo que dijeron. Pero ahora lo que hay que hacer es extremar medidas de vigilancia, de protección. Porque miren, esta misma noche fue atacada una sinagoga en Melilla. Y en Francia hay alarmas que han obligado a cerrar aeropuertos, museos, el Palacio de Versalles, en tres ocasiones. Y aquí en España lo que sigue es el espectáculo del gobierno con una ministra de Podemos, Yone Velarra. Primero que busca cuota de presencia. Y segundo que sabotea descaradamente la posición internacional de España. Cada día dice una burricia, una burrada más gorda. Ayer pidió la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España. Esto es volver a los tiempos de Franco. Con Franco, gran aliado de la causa árabe. No tenían relaciones con Israel. Relaciones con Israel se recuperan con la labor del rey don Juan Carlos. Y en su momento, junto con las de México, fueron las relaciones que hubo que recomponer. Exigieron trabajos cuidados diplomáticos, pero se hicieron. Y fue positivo para todos. Bueno, pues ahora dice esta que no, que hay que volver a los tiempos de Franco y poner sanciones. Vamos a ver. Está provocando la vergüenza internacional de España. Y es una vergüenza que nos abochorna como país tener una ministra del gobierno diciendo barbaridades antisemitas. Y que sigan su puesto sin ser cesados un día de bochorno. Y no lo es porque Pedro Sánchez necesita los cinco votos de Podemos para ser presidente. Y sin más. Y hoy, miren, cita política en el Senado donde se va a celebrar la Comisión General de Comunidades Autónomas. Es una comisión en la que los presidentes autonómicos manifiestan su opinión sobre, por ejemplo, ahora los pactos de investidura que se negocian con los golpistas catalanes. El PSOE ha prohibido a los suyos, a los tres que tiene, que participen en la sesión. Ni García Page, que tanto critica esos pactos, se va a asomar. Estarán todos los del PP, pero la estrella de la jornada será Pera Aragonés. El presidente de la Generalidad de Cataluña, que sistemáticamente desprecia cualquier posibilidad de participar en iniciativas de Cataluña. De carácter nacional, pues dice, voy al Senado a explicar sus reclamaciones de amnistía, autodeterminación, la pasta y la pasta que nunca falle. O sea, este es lo que realmente va a hacer. Es ir a dar un mitin, propaganda. A lo mejor incluso hasta en catalán. Y se largará sin escuchar lo que tengan que decir los demás. Voy a pedirle a este votarate, este simple, un poco de educación ya sería demasiado. Este se niega a darle al rey el tratamiento que merece cuando visita Cataluña. Pues no va a tratar mejor a los senadores o a presidentes autonómicos. Él viene solo por necesidad, porque él y su partido, Esquerra, necesitan el foco que les brinda este debate, porque se han quedado colgados de la brocha. A Puigdemont les ha robado todo el protagonismo. Por cierto, a Puigdemont le ha enviado un mensajito al gobierno. ¿Con qué? Con uno de sus instrumentos favoritos, que es el CIS. El CIS de Tezano. Que ha organizado una de las habituales envergonzonadas que organiza. En la que ha preguntado en esta toma de temperatura de la sociedad española, no qué le parece a la sociedad española la amnistía. Sino qué les parece el sueldo de las jugadoras de la selección española de fútbol. Tal como lo oyen. Que es de lo que habla todo el mundo en la calle. Las ocurrencias del amigo Tezanos. Bueno, a Tezanos le han dicho, haz un CIS en el que suba el PP. Igualalo con el PSOE. Este lo ha hecho y con eso se le enseña a Puigdemont. Y se le dice, oye, que si tú no aprovechas esta oportunidad, estos van a subir y tú te quedas en baterlo o vienes aquí esposado. Para el resto de unos cuantos años. Claro, todo es tan pueril, tan desvergonzado. Tan de quinta división. Bueno, y esta amnistía, también se la podrían aplicar a Juan Laporta, al presidente del Barça, que ha sido imputado la causa. Que se sigue por los sobornos a Enríquez Negreira. Bueno, no pasará nada. Seguro que ustedes quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!